Mamá, 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 mam Fallaron, fallaron, mamaron, 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 mamaron. No te saluen, yo ni miran, siento de seguir a matasán, comillas, apostan y en contra de que escuchan el plan. Mira cuantas caretaban, pregúntale a fin bala, de que no repartaban cuando se liquidan. De malo con los bichotes, yo no cogí ese trote, se la bebieron con el veneno de todo el poste Venían con más tarde y les te me tiraron, pero yo nunca sabía, mamarón Mamarón, 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 mamarón Nunca dieron cuenta del mundo que crearon, me quedaron de frente, tiraron, fallaron Mamarón, 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 mamarón Mamiro, mamro, 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 mamro. Ahora que me voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!